En estas últimas semanas ha habido un aumento de casos de bronquiolitis de entre un 40 y un 50% entre los menores de 0 a 4 años. Esto ha provocado una mayor ocupación de camas hospitalarias y de camas en UCI. Los pediatras temen una exposición de casos en las próximas semanas. Es probable que el pico pueda seguir subiendo durante las próximas semanas. Se estima que podamos llegar al máximo a finales de noviembre, principios de diciembre, pero al final todo eso son un poco modelos matemáticos que nos dan nuestros compañeros de epidemiología e iremos viendo al final semana a semana, no solo con la visión de nuestro centro, sino el colectivo de unidades de la comunidad y de España que nos dirán un poquito cuando empezamos a bajar. La bronquiolitis es una enfermedad que no tiene tratamiento farmacológico. Lo único que se puede hacer es extremar las precauciones cuando hay neonatos o lactantes en casa. Lavado de manos, uso de mascarilla cuando algún miembro presente síntomas respiratorios y limitación de la vida social. La vigilancia de los síntomas es también clave. Dificultad respiratoria, que se le hunde las costillas o el cuello para respirar, que come menos, que hace menos pipí, que lo ven más fatigado, consultar ya sea el servicio de salud pública, digamos en los CAPS o en el hospital. Aún así hay una esperanza de una vacuna futura para todos los niños. No tenemos tratamientos. En el futuro sí que es posible que tengamos medidas preventivas. Están ya en las últimas fases vacunas que conferirán inmunidad a las madres gestantes y a lo mejor también a los niños frente a este virus. Y también tendremos anticuerpos monoclonales de administración única una vez al año que protegerán a los más pequeños. Los próximos días serán claves en la evolución de esta enfermedad que afecta a los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!